Cualquier aprendizaje requiere cierto esfuerzo. Las expresiones que vas a aprender son muy sencillas y las usarás constantemente. Recuerda que requieren de ti el esfuerzo de escuchar o ver los tutoriales en unas dos horas y a lo largo de la semana dedicar todos los días unos minutos para repasar el contenido tal y como te explico en detalle más abajo. Todo aprendizaje necesita de un mínimo de memorización y repetición o repaso para anclar el contenido en la memoria y ser capaz de evocarlo cuando llegue el momento. Lo entiendes, pero si no repasas, luego no lo aprendes y no lo podrás usar. Las expresiones enseñadas en este manual son muy sencillas y puede que mi estudiante se lleve la impresión de que no hace falta mucho repaso. Pero llegado el momento de usarlo, el nerviosismo, la novedad, la excitación harán que te arrepientas de no haber dedicado unos minutos más en varios días. No necesitas haber estudiado previamente japonés ni tampoco te voy a pedir que memorices caracteres chinos. Recuerda, tan solo dedícale dos horas en máximo estado de concentración seguido de esos minutos diarios para repasar durante una semana. Será suficiente. Accede a la web KiraTeachings o googlea KiraSensei Turismo para encontrar la web y lecciones de este manual. ¿Cómo dominar el contenido de esta guía? El japonés es un idioma difícil, con un sistema honorífico complejo, con dos silabarios básicos de 46 caracteres y un alfabeto que cuenta con más de 2.136 ideogramas con significado propio, los kanji. Como puedes imaginar, sería difícil aprender todo ese contenido y encima hablarlo con soltura en poco tiempo. Eso te podría llevar hasta dos años de estudio intensivo. Sin embargo, el turista puede prescindir del japonés honorífico, de los silabarios y de tanto ideograma. Con la gramática y vocabulario básicos podrás comunicarte en comercios y conocer a gente. El volumen de contenido que necesitas para comunicarte efectivamente en tu viaje es muy poco, no más de 50 palabras. Se puede aprender en 5 a 6 horas espaciadas en una sola semana. Nos centraremos en memorizar un número limitado de expresiones y entender el contexto en el que se usan. Combinamos memoria y visualización de contenido práctico. No aprenderás más de lo estrictamente necesario. ¡Te lo prometo! Estructura del libro Este manual está dividido en dos secciones. La sección 1, expresiones básicas. La sección 2, japonés en situaciones. La primera sección del libro está dedicada a aprender las expresiones más básicas sin un contexto. Aprenderás los saludos, los números, agradecer, despedirse, etc. Es decir, lo más básico que aprenderías en las primeras lecciones en un curso de japonés. En la segunda sección encontrarás las situaciones prácticas en las que usarás el japonés de la primera sección. Aprenderás a sacarle jugo a las expresiones básicas. Las verás una y otra vez aplicadas con ejercicios para que te prepares a usarlas en tu viaje. Solo recuerda empezar el libro por la primera sección. 1. Estudio y memorización. Paso 2. Puesta en práctica con situaciones. Planifica el estudio de esta semana. Todo estudio empieza con una planificación previa y clara de qué conseguir y en cuánto tiempo. Decide primero qué método de los siguientes vas a usar para aprender y busca un momento en tu día para dedicarle de dos a tres horas exclusivamente a aprender el contenido. Evita dedicarle hoy cinco horas para luego no dedicarle ni media hora durante la semana. Tienes disponibles los siguientes recursos para acceder al curso. Puedes seguir las lecciones en la web de kirateachings.com, puedes suscribirte al podcast en Spotify o en iTunes, o puedes suscribirte al canal de YouTube y guardar la lista de producción. Olvídate de esas pesadas guías que compilan cientos y miles de expresiones. Conmigo aprenderás lo más útil, lo más básico y lo has usado en poco tiempo. ¡Sumimasen! El plan de estudio propuesto. Lograrás el objetivo de hablar con soltura pasando por lo siguiente en esta semana. Dos horas de visionado de vídeos para ver todo el contenido más importante. De 60 a 90 minutos de estudio de este manual, es decir, memorización y repaso. Y cinco días dedicando de 15 a 20 minutos a repasar y practicar lo aprendido. Es importante que aprendas todo en una misma semana. Evita el estudio de forma espaciada a lo largo de un mes y especialmente evita también dedicarle únicamente tiempo en tus ratos libres de ida y venida al trabajo, a la escuela, esperando el autobús o mientras juegas online. Dos horas en la primera sesión de estudio en un estado de concentración máximo son más efectivas que esas dos horas en tiempos muertos. Usa esos tiempos muertos para recordar lo aprendido y evita usar esos tiempos para estudiar contenido nuevo. El plan de tu siguiente semana podría ser algo así. Lunes, dos horas de vídeos o podcast de 9 y media de la noche a 11 y media. El martes, una hora de estudio con el manual de 2 de la tarde a 3 de la tarde después de comer. El miércoles, una hora de práctica con vídeos in situ de 11 de la noche a 12 antes de dormir. De jueves a domingo, 15 minutos de repaso de expresiones de 8 a 8 y 20 de la mañana. En cualquier caso, planifica el estudio y prepárate para aprender japonés.